Papi, esta es gría, papi, los dueños del pantano es del corazón verde, papi, todos ustedes están por debajo de nosotros, ¿qué pasa, hijo de puta? Tírate pa' acá. Compamela, el cabrón, la tenían que apretar, mojita, estaba imposible. Elisa, está como el licoto, ha cogido barrilla de la pecha entera, aparte de esa helo, ninguno del team va a pegarme aunque firmen con una disquera. Explícame, ¿quién puñeta esta altura se viste de la nueva era? Excelencia vive en una movie, es matón, es feca como su correa y su cartera. Tienes el récord del mamamón, eres a conveniencia como rapetón. Por eso es que todos los de tu tiempo se fueron y tú sigues en el mismo boquetón. Sí, se trata de driver, nadie va a quitarme el balón y a mí no me ronque de que chicha que tú vas a morirte forever alone. Le toca yambló, después de estar ni los fiscales recoger los casquillos. Cuéntala, Bambam, que no te gusta la marihuana, pero que estás juzgueo con los cigarrillos. Me siento, hijo de puta, y cuando se termine este roster me firman con todos los anillos. Te nos viraste pa' arreglar y te cerramos la puerta con ti pestillo. Y no, creemos en uniones y a to' les voy a dar contra el piso. Jadé, no te vistas que no vas pa' ningún lado y con la fama no hagas compromiso. Mamame el bicho, novata, que después de esta barrilla vamos a ser casomisos. Estoy por encima de ustedes, así fue que Dios quiso, un solo punchline y lo friso. Ahora voy con licoto el chamaquito que ella parece un tecato. Cabrón, tu futuro está escrito y es terminal en un restaurante de lavaplatos. Te pasas pendiente a lo de los demás y enviciado con la mar y me dieron tus datos. No te tires infeliz que ayer y si tú has visto como las pistas las maltrato. No sé cuál está más malo y me alegro que hayan eliminado a Carlos. Otra barquilla que meterle el roster fue tremendo descaro. Busca pauta, no sueltas al primo de hincho, pa'l jumpy lo tienes al palo. Te toca vender, tripletas con falo. Se fueron cinco en un solo disparo. Wow, 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 wow. Ya, ya. Ahora me toca, me. Vamos a omelar. Diablo. Termina en mantelar estos cabrones. Mucho gusto el que no falla. Stephen Curry quemando la malla. Voy a caerse todo aquel que quiera cruzar la raya. En paz descansa el team yaya. Quieren pararme, pero es imposible, cabrones. Yo estoy on fire, el coto es el primero aquí en mi lista. Quiero saber quién carajo te dijo que tú podías ser artista. Canta feo con cojón y también te sales de pista. Y tú no sales conmigo ni en quien lo insista. Menciona en mi nombre poder traerte consecuencias. Porque yo, ustedes, pa' mí no son competencia. No sé cuál es más mierda, silicoto. Yamblo, calo, excelencia. Después de estar la pace de mi permanencia. Comanda, rafagazo, no me escondo. La mierda de Yamblo tiene record de más que brinca combo. Cuyo que no te hago estar nadando pa' los hondos. Me tiras hoy y ya mañana te respondo. Calo, trame el lagosqui, pásame el siguiente, por favor. Más que tú, le metes penchi for the world. Entraste a roster, mamón, pero estoy seguro que fue por error. Y ahora te tocó guayar contra el mejor. Arrebatado y ton drogado, les tengo la presión metía. Yamblo, departe el sello, te llevo hasta otra partilla. De Celeste y Calo, no sé cuál será más porquería. Y de parte del team, ¿qué? Están de gratis las barrillas. Los muertos directos para la tabú. ¿Qué? El nene de los diablos, cabrón, ¿quién eres tú? Siempre en arte y sin bajarle la actitud. Yamblo se parece a Winnie de p***, están guerreando contra Goku. De los chanteos me dicen el rey. Hey, tú sos un trozo boli y te llevaste el fake. Yamblo y esa cadena te vino en una cajita de gonflay. Y ahora claro, eso vale como cinco pesos en Ebay. No me soportan porque estoy volao. Pa' la guerra estoy probao. Con cinco freestyle ya les pasé por lao. En botón ronca cualquiera, no seas caripe lao. Dale pa' Puerto Rico, lambe, bicho, o estás cagao. El chanteo es para un pelo. El que esté volao, le tumbamos el vuelo. Salimos de noche como chimuelos. Cabrón, no se la viva. En si el más que le meten, el grupo se hielo. Y si nos dos nos juntamos los de mantelos. Llegó Pumbo, así que paguen la patenta. Ustedes dos son fecas. Ya los fans no les mientan. No es lo mismo cuando la torte la cuenta. Llega hace dos meses y ya estoy haciendo que la presión se sienta. Calo se parece al mamú que sale en Ice Age. Y el coto no se escucha desde que salí en la page. Me siento fuerte como Johnny Cage. Ya jade junto con SLC. Yo lo mato en un 16. En paz, descanse, Calo y los intrusos. No comparen a Michael Jordan, cabrón con Ayuso. El compa me llamó y me dijo, chico, Pumbo, ya para el abuso. Y si lo cogen personal, baja el pa' el pantano y los cruzo. ¿Qué pasa, hijo de puta? La verdadera presión somos nosotros. Y la ruta está larga, el que sea, vamos a estrellar. ¿Qué pasó? Pumbo Miller. Pero cabrón, en la próxima te la hago ocho minutos, ¿mojiste? Se lo Daniel. Se lo Lion. Ahora habla Lion. El productor de productores. Por encima de todos ustedes.